Por favor Espíritu, ¿podrías decirnos tu nombre? Mi. Y. El. y Emilio hay algo que decíais decirnos si que quieres decirnos a ver, no veo bien, M no? M es E me E me E me ah porque si en la noche a gente dice ya sabes ah, yo sé que puede ser yo no puedo escuchar a mí Emilio, pues ah, no Emilio ojalá que no sea Emilio si quiere que alguien te pudo no tenía sus amiguitas pero cuéntale o sea, la similitud de ese nombre con ¿qué pasa? el encierro es mía no, si no es que él o sea a ver, ¿cómo le gusta a usted? o sea, la chica que le... ¿me puede ser o no? ¿su novia? ¿su novia? ¿su amante? no, no, no oye, oye la chica que le gusta se llama... ¿qué hay? ¿no le gusta? ¿no le gusta? su saliente, su saliente o la chica que le parece simpática se llama Emilio ¿o no? sí, Emi ¿ya ves? cuando puso Emi dije claro, por eso cuando usted estaba así E, E, M, I y le hizo hizo así porque pensó algo relacionado a eso ¿se le paró? ¿qué? el pelo ah ah ah, ya